Relájate, relájate. Pero así no trabajo yo, vamos a cogerla suave, vamos a una vaina de culpé. Acá no para nada. Pero, algo, súbeme el tonito. Ahí, ahí ya, bebé. Aquí te traigo a este muchacho, para que me lo enseñes a trabajar, para que se quite ese arito de marica y que coja gambo. Ah, ¿cuál es el puta miedo que tú tienes, comareza? Es que hay un hijo de puta cachaco que me está gusaneando a la pelada que me gusta. ¿Quieres algo? Y nunca se deje que tú una mujer de un cacaco y yo. Ay, no, pues ahora lo que nos faltaba, pues. Llegaron estos curronchos a tirarse la fiesta. ¿Te gusta bailar? No es bobo, es tímido. Ay, me gusta más el cachaco. Todo lo que necesita es bobia. Aquí celebrando una camachojonera que le pegaron a este man. Ya me decidí. Esta misma tarde me devuelvo con Montería a decirle todo a Vanessa. ¿Qué es lo máximo que me puede decir? ¿Qué no? O que te diga que sí, te claven los cachos, pero así como me pasó a mí. ¿Tú sabes lo que ha ocurrido? Tú le has visto la monda a un burro. Es una vaina de respeto. ¡Trabarte yo en ti, miseria! ¡Y respetar a mis hijos! ¡Trabarme yo en miseria! Llegarito, esa vieja no me la voy a comer, marica. ¿Cómo que no te la vas a comer? Mira, tú lo que vas a hacer, la vas a coger de la vecina de acá, mi vida. Tú me gustas. Así seguro que la vieja vea la seguridad en ti. Pero imagínese. Hay que pasar por el colegio. Ahora el colegio pa' burriar. Míre, mírela ahí, mírela ahí. No te jode, no te friega, no te llama al celular, no tiene que llevarle plata. Mírela ahí, nada más es montársele, empezarle a sobar la espaldita, alzarle la cola y pa' gente. Usted deja estar enfermo. Patrón, es que eso, eso usted no lo planea. Usted lo que tiene que esperar es el llamado. La burra lo escoge a usted. Usted no escoge a la burra, la burra lo escoge a usted. ¿Más será? No sale eso de luna. Un hijo mío no joda burriando. Por colmo.